Hola a todos, os doy las bienvenidas de vuelta al canal Trilingua. Y en la clase de hoy vamos a estudiar como un combo. Vamos a estudiar un poco de vocabulario y un poco de pronuncia. Y el tema principal de la clase serán las marcas. Las marcas suelen cambiar bastante de acuerdo con el país donde estamos hablando. Así que, por ejemplo, marcas muy famosas aquí en Brasil serán pronunciadas de manera considerablemente distinta, por ejemplo, en Estados Unidos o en España. Os doy un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la marca de zapatillas, de tenis y de accesorios esportivos, muy conocida en Brasil como Nike. Pero en concreto su pronunciación correcta sería Nike. Así que vamos a conocer cómo pronuncian las marcas los hispanohablantes y en muchas de las oportunidades os diré cómo se pronuncia en su pronuncia original, por ejemplo, si es el inglés o el francés o el italiano. Así que vamos a empezar. Yo traje una lista de más o menos unas 30 marcas y empezamos pronunciando su forma correcta y la forma pronunciada por los hispanos. Así que empezamos. ¿Conocen a este libro o a esta película? Os voy a contar una experiencia que he pasado yo en Argentina hace un par de años. Yo estaba en la casa de una pareja, él argentino, nieto de italianos, y ella, una inglesa que vivía en Argentina y había vivido incluso en Brasil. Y le dije, mira, me gusta mucho la literatura inglesa. Y la chica me preguntó, ah, ¿qué tipo de libros te gustan y qué obra te encanta? Y le dije, me encanta un libro que se llama Journey 80. Y le hablé, aunque hablando en español, el nombre del libro de la manera más portuguesa, más brasileña posible. Y le dije, Journey 80. Y la chica me ha dicho, pero no me suena, nunca he escuchado acerca de esto. Y le repetí, Journey 80 de Charlotte Bronte. Y me dijo, oh, Jane Eyre. So, la pronuncia fue completamente distinta de la que pronunciaba yo. Así que, de hecho, es muy importante para la comunicación, muchas veces, que uno sepa cómo pronunciar de la manera adecuada o cómo dicen los nativos el nombre de una persona o el nombre de una película o, por ejemplo, el nombre de las marcas, que es el tema principal de la clase de hoy. Así que, el libro que llamé Journey 80, en la verdad se llamaba Jane Eyre. Os voy a dar otro ejemplo. Este pasa mucho acá en mi casa. Por ejemplo, ¿cómo se llama el nombre de este cantante? Ustedes posiblemente están diciendo Michael Jackson. La pronuncia original sería algo como Michael Jackson. Pero, por ejemplo, mi papá lo llama Michael Jackson. Y la verdad, cada uno puede pronunciar de manera un poco distinta de acuerdo con el sitio donde se pronuncia. Acá tenemos un personaje muy famoso de la escritora y ahí tenemos otro cambio considerable del nombre, porque en inglés decimos J.K. Rowling. Pero, en español, vamos a decir J.K. Rowling. J.K. Rowling es la escritora de este personaje, de los libros de este personaje, que conocemos como, ¿le pueden decirlo? Es, esto depende, la verdad es que, si lo pronuncias con acento de inglés de Inglaterra, lo van a decir Harry Potter, o a veces Harry Potter. Si pronuncias con un acento más americano, vas a decir Harry Potter. Pero, ¿saben cómo dicen en Francia? Onji poté. Onji poté. Así que es importante que sepamos cómo se pronuncia. Cuando estemos en un sitio donde la gente está pronunciando, sabremos lo que pasa y cómo van a decir. Nos van a llamar Harry Potter, ¿vale? Este personaje en español será Harry Potter. En francés, onji poté. En inglés, Harry Potter o Harry Potter, ¿ok? En portugués, Harry Potter. Así que, hay muchísimas formas para referirse a la mismísima cosa. Y la clase de hoy trata acerca de esto. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Acá tenemos una tienda online, una tienda donde puedes comprar de todo, que originalmente su nombre es Amazon. Pero en español llamamos Amazon. 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 ¿Vale? Literalmente, Amazon. Acá tenemos esta que, en Brasil, nos referimos a ella como Honda. Pero curiosidad, en portugués y además en español, no es pronunciada. Así que, me parece un poco raro que digamos Honda y no Onda. Y es como los hispanos dicen. La llaman Onda. La próxima. Esta es una red social muy conocida. En inglés, la pronuncia original es Instagram. Pero en español, la llaman Instagram. ¿Tienes Instagram? Instagram. Con la M muy bien marcada. Instagram. La próxima es una marca de impresoras. Y la van a pronunciar tal y cual, con las letritas deletreadas. Así que van a decir, HP. Me he comprado una impresora HP. ¿Vale? Acá tenemos una marca de coches muy famosa. Es alemana. Y los hispanos van a decir, van a pronunciar, Volkswagen. Volkswagen. Pero la primera letra es pronunciada como si fuera, originalmente, como si fuera en alemán, una F. Así que es algo que se asemeja a Volkswagen. Volkswagen. Pero los hispanos van a referirse a ella como Volkswagen. Acá tenemos una tienda de muebles muy famosa americana. Y el nombre original es IKEA. Pero los hispanos la llaman IKEA. IKEA. Acá tenemos una marca de salsas, de mostaza, de ketchup. Y todos estos tipos de cosas hechas con vegetales. Y la pronunciación original es RANGS, tomato ketchup, o tomato ketchup. Pero los hispanos lo van a decir con HANGS. HANGS o HANGS, tomato ketchup. ¿Vale? Próxima. En particular me parece muy curiosa y muy rara. ¿Se acuerdan que me refería a una señora de Argentina? Cuando estaba ahí en la casa de la inglesa en Argentina, le pregunté, le pedí la contraseña del Wi-Fi. Pero me dijo, la contraseña de la Wi-Fi es tal. Y me quedé como, Wi-Fi, ¿cómo la pronuncian? Qué raro que pronuncian. Y me quedé como que paralizado. Wi-Fi dicen, qué raro. Dicen Wi-Fi, tal y cual, Wi-Fi. ¿Vale? Así que, lo que es Wi-Fi, originalmente, en español, Wi-Fi. Ah, esta sí, la pronuncian muy bien porque es de origen español. Es una tienda muy famosa en Europa. El dueño de esta tienda es uno de los más ricos de España e incluso de Europa. Y se llama ZARA. ZARA o ZARA. ¿Vale? Y no ZARA, como decimos acá en Brasil. Esta otra es una cadena de supermercados. Y, originalmente, es nombrada Walmart. Walmart. Pero en español la llaman Balmart. Balmart. ¿Vale? Balmart. Esta es muy curiosa porque les ocurre a los hispanos e incluso a los brasileños. Tenemos una R, comienzo en una palabra. Tenemos una tendencia a pronunciarla de manera muy fuerte. Así que, en español, la pronuncian Rufles. Las papas Rufles. Pero la pronuncia original es Ruffles. Ruffles. Acá en Brasil, no sé cómo la llamamos. Batata Ruffles. Ruffles. Sí. Pronunciamos Ruffles. Pero la pronuncia original, Ruffles. Ruffles. Y los hispanos, y los hispanos, Rufles. Unas papas Rufles. Ah, acá tenemos. Uno de los sitios más importantes del mundo. Y acá tenemos uno de los sitios. Uno. Y acá tenemos uno de los sitios más importantes del mundo. El, originalmente en inglés, YouTube, YouTube. Pero en español, YouTube. YouTube. Y en portugués, YouTube. 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 La próxima, tenemos H&M. 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 Ay, esto es muy curiosa. Originalmente, esa americana se llama Colgate. Colgate. En portugués, pronunciamos Colgate. Y en español, es dicha Colgate. 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 Para tus dientes. Blancos y salvables. Acá tenemos otra marca de papas. Y estas que originalmente son llamadas Pringles. Pringles. En español, dicen Pringles. Unas Pringles. Saladitas y muy ricas. Unas Pringles. Acá tenemos, en portugués, Disney. Disney. En inglés, Disney. Disney. En español, Disney. Disney. ¿Vale? La próxima. Acá tenemos una cadena de cafeterías. Originalmente, en inglés, Starbucks. Starbucks. Pero en español, Starbucks. Starbucks. Tal y cual Starbucks. Esta sí es muy graciosa. En portugués decimos, chitos. En español, chetos. En español, chetos. ¿Qué os parece? Raro, ¿no? Ah, esta otra funciona más o menos como la de Honda. Porque tenemos una H. Así que no la pronunciamos. Y van a decir Hyundai. Hyundai. Pero en Brasil, Hyundai. Pero en España y en todos los sitios hispanohablantes, Hyundai. Esta otra es una tienda online, en línea. Una tienda en internet. Y originalmente se llama eBay. 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 Español, eBay. eBay. Esta es, de hecho, muy curiosa. Tenemos en portugués, raibán. En español, raibán. Raibán. Así que pronunciamos la R muy fuerte. Y la N, la raibán. Pero originalmente en inglés, rayban. Rayban. Esta, originalmente, Levi's. Levi's. En español, Levi's. 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 ¿Vale? Esta otra es de origen francés, creo. Pero en español, Peugeot. Peugeot. Pero en francés, originalmente, Peugeot. Peugeot. Tal y cual decimos en Brasil. Esta es muy curiosa. En inglés, McDonald's. 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 Pero en español, McDonald's. 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 Esta es una marca de cámaras fotográficas. Y en inglés, Canon. Canon. Pero en español, Canón. Por ejemplo, tengo una cámara Canón. Son muy buenas. Esta otra, igualmente francesa, en español, Chanel. Chanel. Esta. ¿Qué nos ocurre a todos nosotros, hablantes o lusófonos? Tenemos una tendencia a pronunciar como si hubiera una I al final de la palabra. Así que la palabra originalmente Skype va a cambiar y la pronunciamos Skype. Skype o Skype. Skype o Skype. Así que, fijaos, Skype es la pronuncia original y Skype, como dicen los hispanos. Acá tenemos el ejemplo que les dije cuando comencé la clase. Que, originalmente, Nike, que es el nombre de una diosa griega, ¿vale? Y la pronunciamos Nike. Así que es Nike, la correcta, y Nike, como lo dicen los hispanos y los brasileños. Una marca americana, que originalmente es pronunciada como una mezcla de dos palabritas, palm and olive. Palm, palmeira. And olive, oliva, o aceitona. Así que tenemos la mezcla palmolive. Palmolive. Pero la pronunciamos palmolive. Palmolive. O en Brasil, palmolive. Chicos, llegamos al fin de nuestra clase. Ojalá os haya gustado. Fue una clase sencilla, simple, pero de hecho muy importante para que podamos comprender, escuchar de la manera adecuada, cuando tengamos la oportunidad de practicar y escuchar y estar con nativos. Si te ha gustado la clase, pulsa el botón like, dale like, comparte con tus amigos y vamos a estudiar y aprender español juntitos. Así que hasta luego. Cuídense.